Trabajo y salud Sobran preguntas, faltan respuestas Yo las encuentro en tu presencia Son tantas las penas que llevamos a cuestas Solo se calma cuando estás cerca Son mis plegarias, dulce consuelo Cuando la angustia quema por dentro No me hace falta tocar tu cuerpo Es suficiente con lo que siento Señor, si no fuera por ti ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Señor, si perdiera la fe No podría seguir Cuando las nubes cubren el alba Eres el guía que me acompaña Cuando la vida me da la espalda Solo tú puedes darme esperanza Señor, si no fuera por ti ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Señor, si perdiera la fe No podría seguir No podría seguir Señor, tú me das el valor Señor, para sobrevivir Para sobrevivir Para sobrevivir Señor, si no creyeran en ti ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Si no creyeran en ti ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Gracias por ver el video